¿Dónde estaba toda? Buscando palos de golf en la calle Núñez de Balboa. Un resumen de lo que ocurrió, de lo que le rodea, antes de que siga Teresa Gómez, que se lo sabe todo sobre el asunto con su testimonio, es lo que nos cuenta la Miguel Gutiérrez. Vamos a verlo. Las manifestaciones contra el gobierno tenían lugar día tras día de forma pacífica y segura hasta que la extrema izquierda entró en acción. Grupos radicales hicieron acto de presencia el martes en Alcorcón y protagonizaron un enfrentamiento verbal con los que ejercían el derecho de manifestación en la plaza de la ciudad. Sin embargo, ayer en Moratalaz, Madrid, la izquierda radical dio un paso al frente y pasó de los gritos a la violencia. Ayer contemplamos como un grupo de radicales insultaba a los asistentes a la habitual cacerolada de las nueve de la noche y como finalmente se ensañaron con uno de los manifestantes haciéndole una brecha en la cabeza. Así relatan lo sucedido los agredidos. Y increpando a la gente que estaba a nuestro lado. Entonces me han empezado a decir cosas, me han sacado el dedo, me han tal... Y claro, yo les he respondido. Y han venido a pegarme. Y insultando, e intentando pegar a mi chica. Y ahí es cuando yo, lógicamente, pues he cogido y la he defendido. Como buenamente he podido, porque luego me he intentado defender de dos, pero luego no han sido dos, han sido tres, cuatro, cinco. Los agresores pertenecen al violento grupo de extrema izquierda denominado Distrito 14 que actúa en Moratalaz. Se definen de la siguiente manera. Asamblea de jóvenes en el Distrito de Moratalaz haciendo barrio contra el capitalismo, el patriarcado, el fascismo y el racismo. Lo cierto es que este grupo no ha entendido el significado de las caceroladas. A su parecer son contra la sanidad pública, no contra la gestión del gobierno que ha destrozado la economía y se ha llevado por delante 40.000 vidas. De cualquier forma, Distrito 14 justifica lo ocurrido y yerra, una vez más, en el motivo de las caceroladas. Respecto a lo sucedido ayer en Moratalaz, si los extremos se tocan, ¿por qué unos luchamos por una sanidad pública y accesible para todas las personas y otros golpean cacerolas por la sanidad privada, dejando fuera a personas migrantes o sin recursos? De hecho, Distrito 14, no contento con lo ocurrido ayer, volvió a convocar a los suyos en el día de hoy para defender, según dice, la sanidad pública y para combatir el fascismo, que no podía faltar. Una realidad paralela. Lo que ocurre cuando desde las élites políticas de la izquierda se señala a ciertos grupos y se les demoniza, es que la mano ejecutora violenta callejera actúa. Así lo denuncia Abascal. El gobierno les impide trabajar y cobrar. Iglesias echen y que les señalan en la tribuna. Sus cachorros les agreden en la calle. También ha salido en defensa de los manifestantes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Son ustedes los que insultando a los ciudadanos están provocando que vayan masivamente a las calles. Cayetanos, los cayetanos de Palencia, de Sevilla, de Barcelona, de Gijón, de Alcorcón. Esos son cayetanos, esos son ciudadanos que se están arruinando, que están perdiendo el empleo, que están perdiendo sus empresas. Y encima ustedes, con criterios arbitrarios, los están dejando encerrados, sin dar las explicaciones. Para Podemos lo ocurrido ayer no es suficiente y continúa señalando, esta vez a periodistas. Un aviso a todos los vecinos de Fuencarral en Madrid. Esta persona anda merodeando el barrio, quizás os aborde, diciendo que es periodista. No es cierto. Es un sicario mediático que envía Eduardo Inda a acosar a las familias de cargos públicos para luego publicar basura. Cuidado. Ya sabremos a quién responsabilizar si se producen nuevas agresiones. El grupo Distrito 14 ya había protagonizado altercados. El alcalde de Madrid ha recordado hoy que en 2016 protagonizaron la caza al pijo en las fiestas de Moratalaz, que consistía en entrar en casetas y agredir a los asistentes, como hicieron en la de Ciudadanos. Un joven fue herido por arma blanca en el rostro. Un grupo, por cierto, apoyado por Manuela Carmela. Este grupo, además de violento, es, ocupa y ha hecho suya una antigua sucursal bancaria en la calle Encomienda de Palacios. El alcalde Almeida ha defendido a los pacíficos y anuncia que se perseguirá a los violentos. Y lo que ayer se produjo es que hay personas que no respetan los derechos que nos corresponden a todos y cada uno de los que vivimos en la ciudad de Madrid y que, por tanto, no respetan el derecho constitucional a la manifestación y a la protesta. Y en este caso a que se puedan omitir opiniones discrepantes respecto del gobierno de la nación. Todos aquellos que, mediante la violencia, pretenden que los maileños no podamos ejercer nuestros derechos, no tienen cabida y, desde luego, desde el ayuntamiento y desde este equipo de gobierno perseguiremos ese tipo de conducta. Paralelamente, ha pedido a la delegación del gobierno que aumente la presencia policial para evitar futuros altercados. La policía trabaja en estos momentos en la identificación de los agresores. Esperemos que estas imágenes les faciliten el trabajo.